Las directivas de la multinacional PRODECO anunciaron a través de un comunicado el despido masivo de un importante número de empleados. Desafortunadamente, este proceso resultó en la reducción de un número importante de roles directos en la organización. Esto incluye Calenturitas y todo el grupo PRODECO. En la intervención de uno de los voceros de la organización, aseveró que la decisión obedece a una reestructuración y acuerdos comerciales existentes en la mina Calenturitas, ubicada en el centro del Cesar. Las personas impactadas por estas reducciones han sido notificadas hoy día. Nos empatizamos con esos empleados afectados por esta decisión y nos darán apoyo durante este proceso. La gente que fue impactada por estas reducciones fueron notificados el día de hoy. Nos sumamos a los sentimientos de estos empleados afectados por esta decisión y vamos a proveer el soporte durante este proceso. All employees will receive further updates from their line leaders over the coming days as to the new company structure and the role definitions. Further to the revision of operational and business structures, leaders will be able to continue operating responsibly in line with our values, commitments and legal obligations to ensure the current and future sustainability of our operations. Todos nosotros vamos a recibir constantes actualizaciones de nuestros líderes acerca del futuro y la organización de nuestra compañía. Vamos a hacer una revisión operacional y de estructuras de negocio y seguramente vamos a poder continuar operando responsablemente en línea con nuestros valores. Es de anotar que el grupo PRODECO es propiedad de la multinacional Suiza Glencore y comprende las operaciones en Colombia de extracción de carbón térmico en la mina Calenturitas y en la mina La Jagua en el Cesar, transporte del mineral por vía férrea y su exportación por la sociedad portuaria Puerto Nuevo en Ciénaga Magdalena. Esos cambios incluyen la revisión del plan minero y de la flota que lo acompaña, la revisión de los acuerdos comerciales existentes que tenemos, y todos los arreglos de soporte, una realineación del plan de mantenimiento y de su departamento para proveer la estructura que realmente se necesita.